Rápido, eh. ¿Qué pasó, amigo de cancha, Ramón? Bienvenido. Gracias. Pase, pase, por favor. Me parece a mí que, para el momento, yo creo que es una buena elección. Una buena elección porque tiene carácter, tiene personalidad, tiene conocimiento del fútbol mexicano, tiene conocimiento que es Chivas. Yo creo que es una buena opción y la verdad que le deseo lo mejor que le pueda ir bien. Es un muy buen plantel, buenos jugadores, que tiene que creer en su capacidad y tiene que convencerse que son buenos. Chivas necesita un proceso mucho más largo con cualquier entrenador que llegue. Necesita un proyecto mucho más largo, mucho más serio, mucho más responsable para que se pueda armar un muy buen equipo. Porque no es fácil, no va a ser nada fácil para Tomás tampoco. Con el entrenador que llegue no va a ser fácil porque tiene competencia, con planteles, poderoso en el aspecto de que tienes jugadores que te marcan la diferencia. La verdad es que no me dolió. No de dolor, así de decir, me molestó. No, no, para nada. Sí, lógico, me hubiese gustado seguir porque el proyecto era eso, ¿no? De seguir hasta terminar el campeonato. Teníamos 15 puntos todavía en juego. Pues lógico, ellos tenían que tomar decisiones como jefe, como cabeza de grupos y tomaron su, para ellos, su mejor decisión, ¿no? Hay gente que me dijo que me odiaba porque le hacía goles cada partido. Pero eso es un proceso de, eso fue como futbolista, como jugador. Cada vez que se cambia un entrenador y llega un equipo nuevo, normalmente tarda un poco para que la gente te pueda reconocer, para que la gente te pueda aceptar, más en la situación que llegamos nosotros. Este equipo fue especial en ese aspecto, ¿no? Porque todo el mundo sabe del momento que llegamos, con todo lo que se generó, con el entrenador que se fue, con la directiva, jugadores, aficiones, aficionados, perdón. Entonces, era normal. El que llegara, a lo mejor, no iba a llegar en un buen momento. A lo mejor, no jugar muy bien los últimos partidos. Y perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo y no lo encontramos. No volvimos a encontrar lo que a mí me gusta, ¿no? Que es jugar bien. Mira, a mí no me gusta dar nombre, no me gusta dar nombre, pero hay tres, cuatro jugadores que tienen que dar más. Y tienen un talento enorme y que tienen que aprovechar porque esto pasa muy rápido. Esto pasa muy rápido. Esto pasa muy rápido y cuando te das cuenta, ya no tienes equipo. Hace tres años, yo era mejor pagado, sí, sí, pero ahora ya no tiene equipo, hermano. Ahora ya nadie te quiere. El fútbol es hoy. Mi opinión, sí. Mi opinión, sí. ¿Qué es lo que habíamos hablado nosotros con la directiva? ¿Con crecer? Claro, tener otra competencia. Porque llevar mucho tiempo en un club sin jugar te lleva a no tener competencia. Entonces, eso limita un poco también al jugador, ¿no? Al crecimiento del jugador. No lleva a crecer el jugador. Entonces, tiene que buscar Chivas que el jugador crezca en todos los aspectos para tener un jugador mucho más maduro, mucho más fuerte. ¿Qué es lo que necesita Chivas? Jugar en Chivas no es fácil. Necesita un jugador completo en todos los aspectos. Si no, va a sufrir mucho. Aquí, aquí, en todos lados, para que un jugador pueda ser figura en Chivas. Yo a Molina lo traje y la verdad que no me equivoqué en el aspecto de la percepción que tenía yo por el jugador, ¿no? Yo siempre lo quise a Molina. Y eso que peleábamos a muerte para traerlo, trajo casi al último. Y bueno, es un jugador que, la verdad, en ese aspecto no me decepcionó porque cumplió lo que yo veía del jugador, ¿no? Para mí se desinfló un poco él también. No es fácil. Incluso yo dije que no era fácil. Es un muy buen jugador. Pero tiene que entender que está en Chivas y que acá la exigencia es muchísimo y tiene que estar a la altura de las circunstancias. Porque si no, después también esto se desinfla y te puede repercutir y muy feo. Se cambió muchas cosas en el club. Se cambió muchas cosas en el club de que llegamos nosotros también, ¿eh? O sea, de que el jugador llegue a desayunar, de que el jugador salga a dos o tres de la tarde, de que el jugador tiene que ver video, de que el jugador tiene... Tiene que explicar un poco la tecnología, de que el jugador tiene días de que tiene que ir con el psicólogo. Se cambió muchas cosas. Se armó una estructura muy interesante de lo que el club estaba preocupado en ese momento. Porque como que se le fue de las manos también el equipo, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos siempre con mucho profesionalismo. He madurado bastante y, lógicamente, esto me va a hacer mucho más fuerte todavía. Un mejor entrenador de haber fracasado aquí en Chivas. Porque hay que llamarlo así como tal. Pero estoy seguro y convencido de que salir de Chivas es un técnico mucho más maduro, mucho más fuerte. Y convencido de mi capacidad y convencido de que soy un buen entrenador. Gracias, Cancha. Nos vemos, señores. Hasta luego. Ya te cierro, eh.